Una jornada de astronomía se cumplirá este sábado a partir de las 6 de la tarde en el Barrio La Esperanza, tal y como lo confirma Ronald Chinchilla del Grupo Carl Sagan. El divulgador científico destaca la importancia de este tipo de encuentros con la bóveda celeste. Bueno, nosotros sábado 15 de enero a partir de las 6 de la tarde en la cancha polideportiva del Barrio La Esperanza, la que queda precisamente frente a la Escuela CDB de la Institución Educativa 26 de Marzo. Allí vamos a realizar una actividad de astronomía sobre geografía lunar. Vamos a colocar varios telescopios, vamos a hablar un poco sobre cráteres, montañas, mares que hay en la Luna y también vamos a hacer un taller sobre identificación de geografía lunar. La Policía Nacional ha anunciado su vinculación con esta jornada de tipo académico. Queremos hacerle una invitación a toda la ciudadanía para que el día de mañana en la cancha del Polideportivo La Esperanza participe de un observatorio astronómico donde podemos observar y ver diferentes objetos, la luna, diferentes sistemas que podemos poder llegar a observar el día de mañana en horas de la noche. Es una participación ciudadana que venimos realizando en compañía de diferentes entidades aquí administrativas en el cual podemos llegar y lograr un acercamiento más con la comunidad. La invitación es a toda la comunidad para que el día de mañana, como le mencionaba en la cancha del Polideportivo La Esperanza a las 18 horas, 6 de la tarde, podamos llegar a participar de este observatorio que se va a realizar hasta las 9 de la noche. La cita con la astronomía es este sábado en el barrio La Esperanza, un encuentro dirigido a niños, niñas y adolescentes, pero también a adultos para conocer las estrellas.